Música Bienvenidos a los resultados del chance del viernes 28 de abril del 2023 Paisita Día Y el número ganador es Dos Siete Ocho Tres Chontico Día Y el número ganador es Nueve Dos Tres Siete ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós